de los niños y niñas por medio del programa Misión Juguete de Fundación Azteca Guatemala que año con año realiza en varios departamentos de nuestro territorio la tierra de Quetzal y es por eso que hoy se encuentra con nosotros mi queridísima Maribel Rincón, ella es directora general de Fundación Azteca Guatemala de Grupo Salinas, también está Carla Tejeada, Diego Montes y Luis Najera de Charlie International, así que muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal le frío? Sí, bastante, ¿no? Vamos a entrar en calor, así que, ¿qué les parece si comenzamos contigo Maribel para que nos hables un poco de qué consiste Misión Juguete que nos hace sentirnos orgullosos a todos los que formamos parte de Grupo Salinas? Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo Susana. Misión Juguete es una campaña que hemos creado precisamente para poder en esta época del año que es tan especial, bendecir la vida de los niños de Guatemala, de aquellos que están en sectores vulnerables, que tal vez no tienen la oportunidad de tener un juguete para estas fechas y con Misión Juguete lo que buscamos es sensibilizar a la población guatemalteca y que a través de esta campaña nos puedan donar juguetes. Si hacemos algo diferente a las demás empresas o instituciones que hacen campañas de recolección de juguetes usados, que siempre lo digo, es un bonito gesto, es una buena acción poder donar lo que tú ya de pronto no estás utilizando y que sí le puede servir a alguien más, es una manera hasta de reciclar. Pero nosotros vamos a buscar siempre que a los niños se les pueda dar un juguete nuevo porque creemos que nuestra niñez se merece ser feliz, se merece tener la oportunidad de abrir un juguete, de tener un juguete nuevo en sus manos y muchos de estos niños quizás es el único juguete que van a tener en esta Navidad. Y también ver el rostro de estos niños es algo que no tiene precio, que a la larga uno piensa que estamos dando el regalo, pero es al revés, nosotros recibimos esa gratitud, esa emoción de los niños y eso no tiene precio. Hablemos de cuánto dura esta campaña. Sí, la campaña nosotros la lanzamos en el mes de noviembre, a partir del 1 de noviembre lanzamos Misión Juguete, durante todo el mes estuvimos haciendo recolección de juguetes en todas las tiendas, Electra, Banco Azteca, Itálica, en el Corporativo Tebasteca y de Fundación Azteca. La campaña termina ahorita ya esta semana porque a partir del 15 vamos a empezar la entrega de juguetes. Tuvimos la oportunidad de tener una actividad en la Embajada de México donde recaudamos juguetes, pero también entregamos juguetes a los niños de las aldeas infantiles y nuestros pequeños hermanos. Fueron 100 niños que estuvieron ahí recibiendo juguetes, pero ya empezamos la entrega a partir de este fin de semana. Bueno, ya estamos, pero con el tiempo encima, pero nunca es tarde cuando se trata de regalar y de llenar nuestro corazón de amor para poder compartir. ¿En qué lugar es donde se han estado recibiendo los juguetes y todavía tenemos tiempo para poderlo hacer? Tal vez, Carla Tejada, nos puedes ayudar con esto. Claro, bueno, para esta información voy a dejar aquí a mis compañeros. Donde podemos ir a depositar nuestros juguetes es en, tenemos dos ubicaciones disponibles. La primera es en Charlie Internacional en la segunda avenida 18-35, zona 1, y la otra ubicación sería en Charlie Display, que está ubicada en la avenida Elena, 19-63, zona 1. Perfecto. Entonces, ahí vamos a estar nosotros también compartiéndolo en las redes sociales. ¿Y hasta qué fecha se puede hacer esto, Maribel? Bueno, pues en las tiendas, son varias ubicaciones, ¿verdad? Las ubicaciones que yo les mencioné, Electra, Banco Azteca, Itálica, hasta esta semana, no sé en los puntos que ustedes han aperturado, ¿hasta cuándo puede ser? Sí, los pueden llevar los juguetes hasta el sábado 14 de diciembre, para que nosotros los podamos organizar y ya empaquetar para llevar al evento. Es impresionante, todas las personas que se sumen a este tipo de misión siempre se reconoce, pero en particular, Charlie Internacional, ¿cuál es la experiencia que tienen a la hora de poder estar de la mano con Fundación Azteca Guatemala? Fíjate que llevamos alrededor de cuatro años apoyando la causa. Charlie Internacional, parte de la filosofía que manejamos es apoyar mucho todas estas actividades humanitarias. Como bien mencionabas, el poder apoyar a los niños, ver la sonrisa del niño cuando se entrega un juguete, ver cómo el niño tal vez sea el único juguete que va a recibir y ver esa emoción con la que destapan el juguete. Entonces, algo que gratifica mucho y llena. En Charlie Internacional ha sido parte fundamental nuestra, el poder apoyar este tipo de situaciones. Entonces, en cuarto año estamos contando con el apoyo en conjunto de Fundación Azteca y pues esperamos poder seguir trabajando juntos y poder llegar a esa alegría a los niños que tanto lo necesitan. Siempre es una fiesta cuando se trata de celebrar la Fundación Azteca Guatemala siempre están con misión, ayudando, dando aportes. Alguien ayer me decía, bueno Susana, ustedes como Grupo Salinas y por medio de Fundación Azteca Guatemala siempre están con misiones, siempre están con campañas, pero no todas las personas podemos dar. Y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Le decía, mira, si tienes un pan con frijoles, puedes partir tu pan y compartirlo. O sea, siempre hay para dar cuando existe la disposición. Y yo creo que esta es una buena oportunidad, no solamente por ser una época de amor, ¿verdad? Y de Navidad, sino que además de conectarse con esos niños y saber que ellos necesitan más allá de un juguete o algo material, esa conexión y que sepan que realmente nos importa. Sí, de hecho Susana, no tiene que ser un juguete tan caro, un juguete tan grande. Mira, yo he visto en esos niños cuando llegamos a llevarles los juguetes, ellos son felices con que sea algo especial para ellos. Me llena mi corazón cuando los veo hasta jugar con las cajas, con las cajas donde llevamos nosotros empacados los regalos, ellos agarran las cajas y se ponen a jugar con las cajas. Entonces, los niños son muy agradecidos. Los niños solo con vernos ahí, con ellos, que sacamos el tiempo para compartir, que les llevamos el detalle, aunque soy sincera, siempre llevamos juguetes muy lindos, juguetes preciosos porque la gente... Ya, y todos los que llegaron acá están divinos. Son preciosos y ellos son felices, felices. Solo el gesto que tú dices, que uno se acerca al juguete, pero que lo abrace, que pueda sentir ese calor humano, que pueda sentir ese contacto, a ellos les llena su corazón y son felices esta Navidad. Eso es lo que nosotros buscamos. Bueno, muchísimas gracias entonces a todas las personas que también se han hecho presente, trayendo sus juguetes sin baterías, por favor, eso es importante. Y también a Charlie International, a todos ustedes, los colaboradores, y por supuesto a ti, mi queridísima Maribel, dame la mano hermosa, que siempre estamos orgullosas de todo el trabajo que haces con tu equipo. Y a ustedes les mando un beso hasta allá, porque del frío no puedo moverme, y a ti también. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por compartir y por seguir en pie, en la lucha por nuestros niños y niñas de Guatemala. Gracias. ¿Algo más que quisieran agregar? ¿Charlita? Bueno, yo haciéndoles la cordial invitación, así como nosotros nos sumamos hace cuatro años, como bien lo compartíamos, haciéndoles la invitación, nosotros somos una importadora, importamos casi de todo tipo de cosas, pero nuestro mayor fuerte son los juguetes. Entonces, este año Charlie lanzó una campaña en la que si tú donas un juguete, Charlie International dona uno adicional. Ah, qué lindo. Entonces, pues muchos clientes nuestros y muchos colaboradores y amigos han contribuido con la causa, y así como ellos dan un granito de arena y nosotros pues multiplicamos ese granito de arena, les hacemos la cordial invitación para que ustedes también se unan a esta linda y hermosa causa de la cual ya hemos sido partícipes estos cuatro años, en la cual hemos visto cómo se multiplican las sonrisas con cada juguete que nosotros damos en compañía de Fundación Azteca. Carla Tejeda, qué maravilla. Sí, pues mira, sumando a lo que dice Carla, te puedo decir que este año ha sido maravilloso. Este año nosotros hemos visto cómo se ha movido no solo la gente afuera, porque hemos visto las activaciones que se han hecho en todos los puntos, la gente está feliz donando los juguetes en nuestros corporativos, igual que allá, como ha pasado en Charlie, hemos tenido un gran movimiento de donación de juguetes, especialmente estoy muy, muy contenta, muy satisfecha de ver todos los juguetes que estamos recibiendo y pues yo quiero invitar a la población a que no dejen de ser parte de este gran movimiento, que no te quedes en casa y sal en esta semana a dejar un juguete, a dejar ese detalle tan especial porque un niño lo está esperando, porque un niño va a sentirse feliz en esta Navidad, porque tú decidiste donar ese juguete y agradecerles a todos los que ya lo han hecho. Perfecto, muchísimas gracias una vez más a ustedes, hay que tener, yo siempre le digo, actitud con gratitud, pero también a la hora de tener la acción para poder dar estos juguetes y alegría, esto me emociona, así que bueno, los despedimos, muchas gracias, que tengan un excelente día y ahora nos vamos ustedes y nosotros de este lado a conocer el Consejo Económico en Hechos AM.